Sandra Berrocal... ¡Ay! Hablando de cuernos. ¿Cuál es pía esto? ¿Quién fue el productor? Mi amor, tú. Me tenían que pegar los cuernos por los de Sandra Berrocal. Tú, mi amor, que eres el diablo. Seguimos con los cuernos. Que diga con Sandra. El diablo es Sandra y Crazy, que son descarados y no niegan los cuernos que han pegado. Ay, no hablemos de Sandra, amor. Es que aquí está Klember, que es el que le hace la ropa. Ok. Klember le hace la ropa a Sandra. Sandra Berrocal comenzó a hacer entrevistas muy parecidas a las de Jessica. La gente le dijo copiona, pero ella es amiga de Jessica. Y, de hecho, comenzó a hacerla por consejo de Jessica. Mi vida, pero el nombre del segmento del programa de Jessica es... ¿Cómo es? Sin mentiras. Sin tabú. Sin mentiras. El de Sandra es sin mentiras. Exacto. Mi amor, el de Jessica es sin tabú y el de Sandra es sin mentiras. Yo voy a sacar sin cerebro. Ajá. Me dijeron. Ay, yo no puedo. Mira, yo... Ya ustedes se volvieron amigos. Mira, y este programa va para el aire. Ok. Ella dio un palo entrevistando al sujeto que dijo que había hecho tríos sexuales con Crazy Design. Ok, more. De un palo entrevistando a Amelia que dijo que se había cogido también con ella en un tríos sexual. Esto fue en el programa de ella que se llama Sin Ser. Y digo, sí, sí, sí. Sin mentiras. ¿Cómo te dice que Sin Ser? Yo. No te pongo a decir eso. Y después no salieron más entrevistas. ¿Qué pasó? Que lo explique ella misma. Tiren el video. María, los videos de YouTube, mira, es un tema con eso. ¿Por qué? Porque eso es como un hobby para mí, ¿verdad? Para yo siempre estar en vigencia con todo ese público que me quiere, ¿no? Pero ahora mismo yo estoy enfocada en mi prioridad, es mi trabajo. Entonces, ahora mismo estoy como un poquito... Lo tengo un poquito parado eso porque no tengo tiempo. De verdad, no tengo tiempo. No tengo tiempo para eso. Mi amor, María, los videos de YouTube, mira, es... Bueno, mucho pito. ¿Qué dijo ella? No, ella dijo que en la entrevista, un tanto cómoda es hobby, la lleva mucho tiempo. Y está enfocada en su proyecto, su trabajo, que es la compañía de TLC. ¿Consume tanto tiempo vender los tejos? Lo que pasa es que ella es directora nacional. ¿Qué significa eso? Directora nacional en unos rangos grandes dentro de la compañía. Va rumbo a ser embajador, directora global y luego embajadora. Está trabajando con su equipo. Genera mucho dinero, más que en la televisión y en YouTube. Claro que sí. O sea, ella va a ganar más que Jordi en el realismo. Claro que sí. Señores, tomen en cuenta una cosa. Semana se meten 12 mil dólares. Tomen en cuenta una cosa. 12 mil dólares semanales. Óyeme algo. Como nadie. Ha hecho dos entrevistas y en las dos entrevistas salió en barra. Mi amor, ¿qué más entrevistas va a hacer? En la primera, mi amor, el sujeto le da con yuca. En la segunda, Amelia le da con yuca. ¿Qué más quiere hacer? La gente quiere hacer entrevistas con Crazy. Tengo un punto y lo vendo. Sí. La pinta tiene un punto. No está. Mira, muy inteligente, Sandra, entonces. Ay, Eladio, ¿dónde estás? Muy inteligente que digas que es por falta de tiempo a decir porque te embarraron los demás. Lo que pasa, si se fijan, ella está viajando por el mundo, que ella nunca pensó en su vida, andar en país en país. No, tampoco lo pensó en bajada. Bueno, pero eso es lo que ya anda trabajando con sus equipos porque la compañía te permite y cuando hablo con tanta propiedad del mismo es porque lo sé, te permite que estamos en más de 190 países y allí puede tener personas trabajando para ti desde el país tuyo de nacionalidad. Pero vamos a sugerirle diferentes invitados a nuestra amiga Sandra. Que no tiene tiempo. A mí me gustaría que ella entreviste a La Pomposa porque son amigas, son íntimas y me imagino que ustedes dos tienen muchas cosas. Bueno, pero yo puedo ir a la entrevista y en lo que yo lo sé, ella te odia. ¿Por qué tú vas a odiar? Ella te odia. Tú la viví acabando. Vámonos con Jueves de Recuerdos, Jueves de TVT. Mira, tú sales por un lado cuando Sandra trabajaba. Mira, salió por la tangente. No, no. Porque sabes que si la invitan va a haber problemas. Mola, pero oye, anteriormente. Mira, tú has hecho un trío. Oh, pero contigo. Vamos con lo que dice. No, el TVT es mejor, mi amor, por favor. No, ha crecido.